Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Iris Flores, soy activadora del programa Reto y hoy en el día del desafío 2020 vamos a hacer una rutina de Tabata. ¿Qué consiste esta rutina de Tabata? Consiste en hacer 20 segundos, un ejercicio de alto impacto, de alta intensidad y tener 10 segundos de descanso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, no todos van a ser de alto impacto porque sabemos que los van a hacer muchísimas personas, así que vamos a adecuarnos a todos los niveles. Vamos a hacer primero un previo calentamiento, después nuestra rutina de Tabata que va a durar 4 minutos y después flexibilidad y elasticidad para terminar con nuestra cápsula del día de hoy. Acompáñenme, vamos a iniciar con nuestra rutina. Primero vamos a comenzar con nuestro calentamiento, vamos a empezar desde la parte de tobillos con los pies, vamos a girar 8 tiempos, comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, subimos 1 y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a separar piernas y vamos a tocar mano y pie contrario, comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cerrar piernas y subimos y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, seguimos con la cadera. Hacemos círculos grandes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora hacemos círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos al frente, 1 y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, para esta rutina no vas a necesitar ningún accesorio ni artículo extra. Lo vas a hacer con tu propio peso, a menos que quieras agregar más resistencia. Puedes ponerte polainas o puedes sostener algunas mancuernas. Vamos a iniciar con nuestra rutina, nuestro Tabata. Se va a escuchar un sonido, en ese sonido vamos a iniciar el ejercicio y después se va a volver a escuchar en la pausa que vamos a hacer durante los 10 segundos. Vamos a hacer 4 ejercicios y esos 4 ejercicios los vamos a repetir 2 veces durante esos 4 minutos. Este método de entrenamiento se llama Tabata, para que todos sepan en casa. Entonces, estamos listos para iniciar con nuestra rutina. Vamos a esperar a que se escuche la música para comenzar con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio va a ser sprint en nuestro lugar. Iniciamos, corriendo. Lo más rápido que puedas. ¡Eso! ¡Eso! Vamos rápido que podamos. 20 segundos. Descansa. Otro segundo ejercicio. Vamos a hacer desplantes. Uno y uno. ¡Listos! Comenzamos. ¡Listos! 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 ¡Cuidando la costura! ¡Derechita la espalda! ¡Hay que tratar de bajar lo más que podamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Listos! 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 ¡Muy bien! ¡Listos! 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 ¡Muy bien! ¡Listos! 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 ¡Levantan talones! Espalda derechita. ¡Eso! ¡Veinte segundos! ¡Listos! 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 Muy bien. En los segundo 20 segundos nosotros vamos a quedar como una sentadilla extentata. así que vamos a sostener comenzamos desde hoy subimos ahí vamos 20 segundos si podemos solo 20 segundos 3, 2, 1 rest ok, vamos a iniciar nuevamente, primer ejercicio sprint, corriendo lo más rápido que podamos listos vamos eso nos emparen continúa 20 segundos 3, 2, 1 rest vamos a hacer desplantes uno y uno al centro listos prepare and work bastante let's go 2, 1, 2, 1 muy bien seguimos con sentadillas ahí descansamos 10 segundos ejercicio y desplazos lo que se hace es que no hay que hacer es que no hay que hacer es que no hay que hacer es que no hay un buen*** 3, 2, 1, rest. Sentazo. Último ejercicio. Vamos a sostenernos. Vamos a aguantar. 20 segundos en sentadilla estábica. Vamos, vamos. Sube los brazos. Mantente ahí 20 segundos. Continúa. Solo 20 segundos. Respira. 3, 2, 1, rest. Arriba. Muy bien. Hemos terminado, hemos completado nuestro planeamiento de taza. Puedes volverlo a hacer incluso varias veces, dependiendo de tu nivel como te lo he comentado al inicio del video. Espero que te haya gustado y que hayas terminado la rutina. Gracias. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.